¿Cómo podemos explicar ese desmedido odio, esa animadversión, esas agresiones que durante décadas ha tenido Diego Fernández de Ceballos hacia la figura de Andrés Manuel López Obrador, en donde desde hace mucho tiempo le dice, le pega, le ofende, habla de sus acciones? ¿Será acaso que hay envidia por lo que ha logrado este hombre que durante tantos años de lucha está en el lugar que merece estar? Y este señor, con todo respeto, este señor ya de la tercera o cuarta edad, de más de 80 años, se la pasa únicamente vociferando y haciendo declaraciones que están completamente fuera de lugar. Escuchemos lo que dijo en una entrevista hace algún tiempo, el famoso jefe Diego. No es un presidente, es un cobarde, un sinvergüenza de tiempo completo, a un bribón, es un tartufo, hablar como bravucón, como pendenciero de barrio, a un pandillero, a un rufián donde no nos gobierne, un patán, un sinvergüenza, un embaucador, que todos los días vive de la estafa y la mentira, y un presidente que miente es corrupto. Todas las payasadas que hace en Palacio Nacional, pero sacan un pañuelito como bobo. A mí me preocupa la mafia del no poder, que es la que él encabeza. Sí, pues está enfermo. Y no le digo enfermo ahora. Desde ese debate que salió, le dije que cualquier enfermito mental salía con las arandajas que sale este. ¿Está loco? ¿Es cínico? ¿O es todo? Ahí está lo que comentaba Diego Fernández de Ceballos en una entrevista que se hizo a Latino. Señoras, señores, quédense porque tenemos videazo el día de hoy. Bienvenidos. Aquí está el tiro entre Diego Fernández de Ceballos y nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que se sigue preguntando, pues, ¿este güey qué trae? Bienvenidos. Gracias. Regálenos ese poderoso like a cada publicación. De igual manera, suscríbase si no lo ha hecho. Le invito a que lo haga, que le dé clic a la campanita para que el sistema le diga que ya tenemos información acerca de lo que estamos hablando día a día. Este es un pleito desde hace mucho tiempo. Esta es una situación que desde hace muchísimos años sabemos que hay una animadversión por parte de Diego Fernández de Ceballos en contra precisamente del presidente de la República. Dice, sigue Fernández de Ceballos destilando este sentimiento negativo contra AMLO. Dijo, aborrezco a este miserable. Escucharon ustedes en el audio toda la sarta de calumnias, de desprestigio, de términos, de adjetivos que utiliza en contra de López Obrador. Pero después se les dice, aquí habla de que no hay ese sentimiento y en esta nota dice, yo no odio a AMLO, lo desprecio por el inmenso daño que hace a México. Eso es lo que dice Diego Fernández de Ceballos. Mi gente querida, mi gente adorada, cómo puede ser posible que esa persona, la cual la vemos en pantalla, que durante muchísimos años ha sido uno de los panistas connotados con una voz fuerte, recia y sin pelos en la lengua, aunque tiene muchos en la barba, ha hecho y deshecho en la figura de López Obrador. Usted se pregunta quién es Diego, Diego Fernández de Ceballos. Pues es un político que fue nada más y nada menos que, bueno, es abogado, político mexicano, miembro activo del Partido Acción Nacional, que se ha desempeñado como diputado, como senador de la República y como candidato a la presidencia en 1994 y que su papel ha sido durante estos años estar dentro de grupúsculos, de grupos de poder, de grupos de choque que siempre han estado en contra de la que antes era la oposición y que ahora son quienes están en el gobierno. Ese es Diego Fernández de Ceballos. Señoras, señores, vamos a recordar lo que decía el presidente de la República hace muchos años, cuando Andrés Manuel López Obrador se encontraba precisamente en campaña, en donde hablaba precisamente de su lucha. Vamos a ver a un López Obrador joven que hablaba de lo siguiente. Adelante. Cierto, vi todos los periódicos, la mayoría. No, se gasta el gobierno en Tabasco nada más 100 mil millones de viejos pesos en pago de publicidad a medios de comunicación. Yo creo que uno de los negocios más lucrativos de Tabasco es el periodismo. Desde luego hay honrosas excepciones. Hay un periodismo también opetivo, crítico, profesional, opetivo, pero hay mercaderes de la comunicación. ¿Hasta dónde piensa usted llegar? Queremos diálogo, queremos un acuerdo. Nosotros no queremos la confrontación. Este es un movimiento de resistencia civil pacífica. ¿Pero resistencia aún bloqueando los pozos? Resistencia civil pacífica en defensa. Cierto, vi todos los periódicos. Ahí está lo que decía Andrés Manuel López Obrador en aquel entonces. Eso fue en el año de 1996, cuando, si no me equivoco, Ricardo Rocha le estaba haciendo esta entrevista a Andrés Manuel López Obrador, que mucha gente en aquel entonces lo tildaba de un tipo demagogo, de un tipo para muchos revolucionario, para otros una persona que no tenía fuerza. Y vean cómo, después de tantas luchas, tantas décadas de estar picando piedra, se logró el objetivo de llegar a la presidencia de la república y poder tener ese proyecto de la cuarta transformación. Mi gente, hablando de Diego y de López Obrador, precisamente el presidente preguntaba, preguntaba acerca, precisamente, que incluso, se lo digo textual, hace poco también dijo que usted diario realiza... A ver, antes de la pregunta que le hicieron, vamos a acomodar esa situación, que es lo que se dijo, ese periodista le preguntaba, precisamente, sobre Diego y sobre esas declaraciones que sigue haciendo. Y eso estamos hablando de hace algunos meses, pero tiene años y años y años encima de López Obrador. Realiza actos de corrupción por lo que, que usted diario realiza actos de corrupción por lo que definitivamente se le puede acusar en cualquier momento de ello, imagínese. Eso sí calienta. Ok. Vamos a ver si los compañeros ponen y lo dejamos ahí, aunque ustedes ya no lo vean. No está el debate de hace 20 años. Sí, señoras y señores, tenemos el debate de hace 20 años, que se hizo, si no me equivoco, con Joaquín López Dóriga, quien estaba como moderador ahí entre, precisamente, Andrés Manuel López Obrador y Diego Fernández de Ceballos. Vamos a escuchar parte de esta entrevista, en donde, bueno, este debate, en donde sigue hablando, precisamente, Diego, desde hace muchísimo tiempo, de, hábramela ahí, de la cohesión mental, lo tacha de loco a López Obrador. Dice lo siguiente. De que este debate, en efecto, tiene mucho tiempo que se inició, porque yo siempre he sostenido de que el licenciado Diego Fernández de Ceballos le ha hecho el juego al régimen. Lo digo con todo respeto, es mi convicción. Que ustedes han simulado ser opositores y que esto ha impedido de que la democracia avance en nuestro país. Y este es el fondo del asunto. Yo sostengo de que hay dos proyectos distintos, contrapuestos de nación, el PRIAM, por un lado, y el PRD, por el otro. Y quiero decir de que somos distintos, somos diferentes. Ustedes se relacionan muy bien con los hombres del régimen. También estamos ante un grupo compacto, algo muy parecido a una mafia, donde intervienen banqueros, hombres de negocios vinculados al poder, tecnócratas, políticos corruptos, que han utilizado el poder público para beneficio de minorías, a costa del sufrimiento de la mayoría de la gente. Y vengo aquí, precisamente, a aclarar, ante quien considero un representante genuino del régimen, esta situación. Porque al pueblo de México le conviene saber, a ciencia cierta, qué es lo que está en debate en esta elección. Que no es nada más qué partido gana, qué candidato, sino qué proyecto de nación queremos los mexicanos para el nuevo siglo y para el nuevo milenio. Desde hace 20 años, hablaba ya del famoso PRIAN, PRIAN. Ahí en ese entonces, López Obrador pertenecía al PRD, que era oposición. Pero escuchemos ahora al jefe Diego, como siempre, hablando, denostando, criticando y lavándose las manos cuando sabemos perfectamente bien que pertenece a este grupo, del cual se habla, tomaban las decisiones o siguen tomando las decisiones, tomaban las decisiones para poder tener y para poder hacerse de riqueza y que solamente unos cuantos pudieran lograr esos beneficios, mientras tanto el pueblo de México seguía hundido en la pobreza. Bueno, para mí está muy claro que es el discurso perfecto de un luchador social. No se podía esperar otro. Está bien, un luchador social. Qué buen término utilizaste, Diego. La injuria, la descalificación. Y perdóname, Amalia, no sé dónde están las ideas. Pero cuando usted habla de PRIAN, ¿por qué? Ojalá me pudiera responder. Si somos lo mismo, Acción Nacional y el PRI, si representamos la misma opción, si tenemos la misma forma de pensar y de vivir, ¿por qué la inmensa mayoría de los PRIistas, cuando no alcanzan a Comodo en el PRI, rápidamente migran a su partido y rápidamente están colocados por encima de los PRDistas de hace tiempo? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta que creo que con los años se ha respondido. ¿Cuántas veces solamente ese grupúsculo de gente que decidía quién iba a estar en una posición en la diputación, en la senaduría, en la gubernatura, en algún puesto importante? Pues obviamente mucha gente decía, pues yo voy a buscar la manera de seguir haciendo política con la oposición. Te preguntabas en ese entonces, Diego, jefe Diego, Barbasmeadas, el que en este 2022, el PRI, el PAN y ahora el PRD, están juntos buscando la manera de tumbar este gran, pero gran proyecto que logró Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué tienes? ¿Envidia? Andrés Manuel, ¿qué da en la historia? Andrés Manuel, ¿forma parte ya de los presidentes de la República Mexicana y tú? ¿De los gritones del PAN? ¿De los legisladores que lo único que hacían era seguir órdenes de los de arriba? ¿O tomar decisiones hacia tu favor? ¡Ay, Diego, Diego, Diego! En fin, ¿qué podemos esperar de este hombre? ¿Qué podemos esperar acerca de una persona que lo único que ha hecho es seguir difamando al presidente? Embustero Testarudo. Hablaba precisamente de que había comprado la refinería en Estados Unidos. Dice, cuando solo se adquirió el 50% de las acciones de la empresa, la otra la compró hace años un maldito gobierno neoliberal. Pues a final de cuentas, sea como sea, esa refinería ya es de los mexicanos Diego Fernández de Ceballos. ¿Qué opinan ustedes? Aquí lo más importante es lo que usted me diga acerca de este hombre que mucha gente ya en los tweets le dicen, ya siéntense, ya quítenle el internet, ya déjenlo, por favor, ya no le hagan caso, ya no le den oportunidad ni en los medios tradicionales, en la radio, la televisión, las plataformas. Ya déjenlo, por favor, ya déjenlo, por la santa paz. Lo que es él, lo que es Vicente Fox, incluso el mismo Boró, Felipe Calderón. Ya, por favor, que se dediquen a gastar lo que hicieron, lo que se robaron, lo que se embolsaron durante años y que dejen trabajar a quien en este momento está haciendo las cosas y las está haciendo bien, que es el licenciado López Obrador y la 4T. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos en el siguiente video. Lo espero en esto que es Ruedo Político.